y una vez apretamos aquí pues aquí escribiríamos la suma la cantidad que deseamos transferir y en este caso como tenemos un código promocional que ustedes pueden utilizar vamos a utilizarlo y se llama top cash 50 hola amigos y amigas bienvenidos a mi canal trader jesus hoy vamos a ver un vídeo muy interesante donde vamos a conseguir una suma de dinero bastante interesante y ustedes pueden aprender cómo ganar muy bien nos encontramos en el mercado y aquí voy a conectar los indicadores los canales de kelner voy a cambiar el periodo a 10 voy a cambiar el periodo a 11 y por último el periodo a 2 fantástico entonces vamos a ver otro indicador también aquí vemos que el indicador ya ha sido conectado correctamente y ahora vamos a conectar el indicador de marker vamos a cambiar únicamente el color de esta manera para que sea más cómodo verlo fantástico muy bien entonces aquí hemos abierto este trade a la baja porque porque si nos fijamos estamos en niveles de sobrecompra y qué significa esto significa que el precio tiene que bajar un poquito antes de que pueda continuar con su movimiento alcista y vemos que hemos tocado el límite superior de los canales de kelner y sin embargo el precio pues no ha conseguido romper así que vamos a esperar el final de nuestro primer trade muy bien pues lo tenemos si nos fijamos con dos velas de color roja el precio ha bajado lo suficientemente y por lo tanto hemos obtenido beneficios así que vamos a continuar muy bien siguiente situación aquí vamos a abrir un trade hacia arriba porque fijaos en el indicador abajo como podemos ver estamos en niveles de sobreventa que significa esto que el precio está demasiado bajo y cuando estamos por debajo del nivel de sobreventa lo más probable es que haya un movimiento correctivo y por lo tanto consigamos jugar hacia arriba por otro lado si nos fijamos en los canales de kelner nos estamos moviendo hasta hacia la segunda media móvil y debemos tocarla para consolidar el movimiento por lo tanto tenemos bastante tiempo hasta llegar a este punto así que vamos a esperar el resultado de nuestro trade muy bien pues ya está efectivamente el movimiento continuó y hemos roto el segundo canal de kelner por lo tanto el movimiento al fiesta va a continuar y va a testear niveles superiores busquemos la siguiente situación del mercado genial aquí nos encontramos una situación bajista sin embargo vamos a abrir un trade hacia arriba porque nuevamente estamos en niveles de sobreventa fijémonos en el indicador estamos justo por debajo de 30 que significa esto que tiene que haber un movimiento correctivo para que el movimiento continúe con este movimiento en este caso bajista entonces hasta que esto suceda tiene que haber una ligera corrección y en un minuto nosotros debemos cerrar el trade por encima así que amigos amigas vamos a esperar este punto de entrada y vamos a ver si realmente conseguimos obtener beneficios esperemos fantástico pues ya está ya lo tenemos en nuestra cuenta ya tenemos más de 400 dólares así que por ahora vamos bastante bien genial pues ya estamos aquí vemos que en el límite superior no conseguimos romper a la baja y por lo tanto perdón al alza y por lo tanto hemos abierto este trade a la baja por qué amigos porque si vemos que estamos testeando y tocando todo el rato el límite superior de los canales de kelner y no conseguimos romper hacia arriba significa que tiene que haber un movimiento correctivo en la posición opuesta y esto es lo que estamos viendo ahora mismo por eso abierto este trade a la baja fijaos que estamos en sobrecompra también en el indicador estamos por encima de 70 y esto significa que estamos sobre comprados por lo tanto tiene que bajar un poquito para después continuar con este movimiento esperemos el resultado muy bien pues efectivamente lo tenemos y recuerden que pueden unirse a mi grupo vip de una manera muy sencilla únicamente escríbanme la palabra clave vip o vip a mi telegram y yo les daré las instrucciones para que puedan acceder ahí estoy dando muchos consejos y señales para que ustedes puedan ganar mucho dinero en tiempo real nos vemos fantástico aquí vemos que hay una vela de color roja muy fuerte que está bajando vamos a abrir un trade hacia arriba porque porque tiene que haber una corrección después de un fuerte movimiento además nos fijamos aquí hay un nivel de soporte aquí abajo que significa esto que como no conseguimos romper con fuerza a este nivel lo más probable es que haya una ligera corrección hacia arriba por eso yo abierto aquí este trade cuando estaba bajando con fuerza la vela de color roja para que de esta manera cuando cerremos pues cerremos justo por encima y si nos fijamos pues estamos también en un nivel de sobreventa por lo tanto lo más lógico es sobre un trade hacia arriba esperemos el resultado excelente pues ya está efectivamente hemos abierto este trade hacia arriba y hemos ganado porque ha habido una corrección así que amigos y amigas podemos buscar la siguiente situación del mercado para continuar muy bien aquí que es lo que vemos vemos que tenemos una compresión estamos en la zona baja justo por debajo de la segunda media móvil por lo tanto vamos a abrir un trade hacia arriba porque porque hemos estado testeando desde ya hace algún tiempo esta zona y estamos en niveles de sobreventa qué significa esto que lo más probable es que vayamos a abrir un trade hacia arriba porque de esta manera siempre hay un movimiento correctivo que nos ayuda y nos impulsa en la dirección opuesta recuerden cuando estamos en sobreventa pues compramos y cuando estamos en sobrecompra vendemos pero sobre todo realizan un análisis técnico correcto porque si no estos indicadores pueden dar falsos errores así que amigos esperemos el resultado de nuestro trade fantástico pues ya está ya lo tenemos y amigos amigas como siempre les recuerdo que pueden darle like a este vídeo suscribirse a este canal y dejarme un comentario porque porque así más gente verá este vídeo y más gente se va a beneficiar de todo esto muy bien amigos busquemos la siguiente situación del mercado aquí como podemos ver estamos subiendo hemos tocado el límite superior y a partir de ahí estamos bajando por lo tanto hemos abierto este trade a la baja porque porque aún tenemos espacio hasta tocar la segunda media móvil de los canales de kelner por lo tanto pienso que el precio debería moverse hacia este nivel en los siguientes minutos y por otro lado estamos en niveles de sobrecompra recuerden por encima de 70 a nivel de sobrecompra por lo tanto que hacemos vendemos y eso es lo que hemos hecho aquí en esta situación así que pienso que no tendremos ningún tipo de problema y vamos a obtener muy buenos beneficios ahora amigos y amigas esperemos el resultado de este trade y efectivamente amigos pues lo tenemos hemos cerrado por debajo no está mal eso es una buena forma de operar y por lo tanto estamos obteniendo beneficios así que ahora vamos a buscar otra situación del mercado y vamos a ver qué obtenemos muy bien estamos en otra situación aquí tenemos un nivel de soporte y aquí podemos abrir un trade hacia arriba porque muy sencillo hemos alcanzado un nivel de soporte que no hemos conseguido superar y esto que significa que lo más probable es que el precio intente testear y buscar niveles anteriores superiores por lo tanto es lo que estamos viendo ahora mismo aparte si nos fijamos en el indicador pues estamos en niveles de 30 y que significa sobreventa por lo tanto abrimos el trade hacia arriba por esta situación creo que el precio continuará este movimiento y va a intentar testear un poquito más arriba y en un minuto nosotros vamos a tener tiempo suficiente así que ahora esperemos el resultado de nuestro trade muy bien pues ya está ya lo tenemos aquí tenemos esta compresión efectivamente el precio ha subido por la corrección muy bien veamos esta última situación del mercado aquí podemos abrir un trade en esta situación estamos bajando es un movimiento bajista con fuerza y que vamos a hacer abrir un trade pero en la dirección opuesta porque precisamente porque aquí abajo tenemos la compresión y al haber una compresión el movimiento no ha conseguido romper a la baja ni ha roto los canales de kelner por lo tanto tenemos espacio hasta tocar el segundo canal de los canales de kelner así que amigos esperemos el resultado de nuestro último trade muy bien pues ya lo tenemos aquí tenemos los resultados y ya hemos ganado bastante dinero así que amigos espero que les haya gustado este vídeo muy bien hoy han aprendido cómo utilizar estos dos indicadores estos dos indicadores les ayudarán a ganar mucho dinero así que vayan ahora mismo al mercado y practiquen muchísimo nos vemos en el siguiente vídeo como siempre